Mi nombre es Miquel Alonso. Yo soy Gerardo Iber. Y llevamos el restaurante Vico aquí en la Ciudad de México. Nos caracterizamos por tener comida evolutiva. Un menú de gustación más de autor, por llamarle de alguna manera. Tenemos buen camino para poder armonizar platos. Cuando tú agarres un cazadragón es joven y lo huelas, lo más seguro es que te remita a flores y fruta. Pero si agarras flores y fruta que contengan geraniol, pensamos que vamos a estar mucho más cerca de la armonización que queremos lograr. Como por ejemplo, cuando machacas un poquito la citronela y hueles el cazadragón es joven, es alucinante. Es alucinante. Y la rosa se conecta totalmente. Totalmente. Con el cazadragón es joven. Toma a mirar. Ay, gracias. Si seguimos por la línea de lo que son las flores hierbas, hay otra planta que está muy presente, que es la lavanda. Después de toda la parte floral frutal, hay una parte muy importante que es la gabacia. Tenemos por ejemplo el ejemplo de la tuna. Es impresionante. Aquí está.